Hola, un gusto a todos los que me están viendo, soy Claudio Leticia Barra Camacho, llevo aquí 6 meses, el curso que estoy tomando es Danza Árabe. Mi experiencia ha sido muy buena en ese tiempo que he tomado, aunque es muy poco, pero creo que vale la pena estar aquí porque las personas que están aquí son muy pacientes, muy confiables, ya que vale la pena estar aquí. Mi horario es de 6 a 7 y media, porque en otras escuelas no había la confianza que hay aquí, las personas que están aquí te enseñan muy bien, son muy pacientes y sobre todo hay un ambiente muy bueno y muy saludable. La invitación es para toda la gente, ya que es un lugar súper lindo, te enseñan súper bien, las maestras son muy pacientes, las personas son muy confiables y muy profesionales. ¡Gracias!